Barre Doña, pero se me va a borrar la partida Pues copia el juego y... Y... Pégalo en otra parte Y ahí hagamos un raise Es lo que yo hice Es lo que yo hice Y en el de Game 2, copia Y de paréntesis Fuera de 5 Fuera de 5 Fuera de 5 Adiós Bueno Salud, Gamarre Hola, hola Bienvenidos al blog de Jonz, Marre Hola, hola Bienvenidos al blog de Jonz, Marre Hola, hola Bienvenidos a Karre Empecemos, ya Ya empezamos Yo estoy abajo de Start Yo también Empezamos en 3 2 1 0 Lag Ya me... Ya me cae en choco Ya perdí No mames Por cierto, si estoy enfermo Si, ya no Si, ya se noten punya con punya Warp 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 Bien Fuera lag Si, aún no Fuera Fidelity Tananananananana Amo esta canción, enserio Oye, deja de morir en Fidelity, please Zunpai Yo por alguna razón me muero mucho en Fidelity Y esto que me hicieras es esto Pero es fácil, solo que me muero de estúpido Que pedo conmigo Ni le la y yo pucho Ahí esta, gracias Vamos Ahora todo todo de una, please Ya no me sale Ya no me sale Y este salto también salió rápido Ok No puede ser En serio En serio En serio En serio Veate Spike Uy este salto wey El de Veate Spikes Ya me salió A mi no me sale, me cuesta por alguna razón Yo tengo un truco Eso Y no pienso decírtelo porque así no te va a salir más rápido Ahí esta, me salió Ok ¿Vas en Challenge Needle Fight? Si Ya no Ok Dedicated Dedicated Ah que estupidez Wey deja de morirte como imbécil Pues también Dedicated Pues también Dedicated Lo acabo de decir boludo Un Arre Un Un Ok Saturno Es Mátate El salto 9 me esta interrumpiendo en conmigo Es para ir No me lo creo No me lo creo Ok Vamos, please, este salto es fácil ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ahí está, gracias ¿Sanity? Ah, no, yo pensé que seguía instanti No sé por qué Me reconfundí En serio me murió al final Surviving the dream ¿Dónde vas? Dedicated ¿Sigues en dedicated, güey? Sí No mames En serio me murió otra vez a ti Güey, esa se le recontra facilísima Saturno Lo se me salió rápido La tengo antes Ok, INT O Insanity 3 Bien, está, está G1 Cleares Despair Te digo que cuando me recampio Por aquí no hay buena vía de tris Y si pierdo Güey, pero ganaste en el A1HU Spike 3 Y eso que nosotros Yo lo dije Yo lo dije Güey, se detenieron en el salto de 13 pinos De mini pinos Y güey Me gusta más la canción del The Station Que la del The Station 2 A mí me gusta la de ¿Tú dónde vas? Despair Ah, güey Yo sigo en Sig The Miracle Que juego este, cuando recientemente lo poste Y güey Por alguna razón ese salto me cuesta No sé por qué Raras veces me sale la primera Güey Güey, sigo en Sig The Miracle Si sigo así me vas a alcanzar Si sigo moriendo así Me voy Me vas a seguir susturando Güey, no paso Ok, si muero Si muero aquí va a ser una estupidez Gracias Siguiente salto Ese Naddle Arre Ese Niddle Ok Vean Spide 2 Este salto es Regondra y Z Vamos Y un Cancel, please Gracias T-I-F T-I-W, perdón Y lo paso de 1 P ¿En serio? ¿Pero si hasta Niddle Reaper 2 o hasta dónde? No sé Porque yo no La verdad yo no quiero pasarme ese Ese puto Esa puta sala La odio No sé La pasaría Pero aún así la odio Creo que después de Contrary Sigue Genius Creo Vamos Vamos, boludo Ah, coño Es su madre Espérate, a ver Vamos Güey, no puedo estar tan estúpido ahorita Creo que estaba así de pro porque no estaba grabando Es la ley, cuando estás grabando todo te sale mal Güey, no paso Contrary Tú, ¿Dónde vas? INT Ah, bueno Recién voy en INT Ah, que Güey, yo no paso Contrary Güey, estoy hecho uno complicado No paso Contrary, güey No paso Contrary Contrary Y ahí lo pasé Y ahí lo pasé Taz Igual, cállate Igual, cállate Ay, que pendejo Yo también la pasé rápido Ahorita no la paso Rápido porque soy una rey Ese neble Me salió Esa es la isla es fácil Lo voy a jugar Arre Ah, que onda No paso De Taz Ok Genius No sabía que Genius lo había hecho Dorupi Bueno, creo que lo hizo Dorupi Insanity 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 Lalo Eh ¿Dónde vas? Eh Ah, güey Ok, act like a Massachusetts remake Encer Encer, ¿por qué pende me está costando? Bueno, la primera vez me costó No sé por qué Ni puta idea Encer 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 J.Щ color Lleno botón asked J.Colore J.Colore Z T No sé por qué este salto antes me costaba. No sé por qué estoy en tanto tiempo en P. Sí, es en P. Sí. Me muero al final. Igual. Hay que ser rey 3, insomnible. Yate Space 3, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Nada me sale bien en este momento. Ah, es en serio. No, me está saliendo bien en este momento. ¿What? ¿Por qué no paso viendo Spike 3? No, me está saliendo bien en este momento. Ok, gracias. Se vendrías. No, no, me está saliendo bien en este momento. Ya terminé. No puedes, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, no, ni el Rapper 2. No, please. No, ni el Rapper 2, no, please. Sí. Ah, esta puta sobra del audio. Vamos a hacer el juego completo. Puta. Sí. Güey, me había salido el primer salto. Perfecto. Me salió de nuevo y... ¡Ah! En serio, no. ¡No me está saliendo! Güey, lo pasé re rápido. No, el juego... El juego completo no es porque... Gentle Needle nunca lo he pasado. Yo tampoco. Pero si tú ni siquiera has llegado. Yo lo sé. Por eso. Es que Gentle Needle me cuesta, ¿no? No sé por qué. Es... Es este... Es el único... Ay. Es el único Iguana que nunca he pasado. En serio, sigo en P. En serio, sigo en P. ¿Sigues en P? Sí. Güey, no mames. Yo creí que llevas como... Yo creí que llevas como... Yo creí que llevas en otro Iguana. No me sale. En serio. No me sale. En serio. ¿Cuántas muertes, no? Doscientas sesenta. Trescientos cuarenta y seis. No mames. Lo más gracioso es que yo llevo menos y voy más adelantado. Y tú llevas más y vas más atrasado. Ladies. En serio. Este salto por alguna razón me cuesta. El... Bueno. Por alguna razón. Me muere final. En serio. En serio. Ya perdí, te digo. No, 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 no. 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 Es como que el destino dijo, no, ya te pasaste en el Reaper 2 re rápido. Ahora, ahora en los demás te tardas. Aún sigo sin entender cómo es que me lo pasé tan rápido. Esa salda siempre me había costado. Pero creo que ya se agarraba píxeles que no eran buenos. Luego agarré, aprobé con otro píxel y me salió re rápido. No, 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 no. No puede ser. No, 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 no. No puede ser. Estás muy listante. Ay, qué... Güey, no puede ser, o sea, me me costó poco el NeilRaper 2. Ahora me va a costar el Niel Rapper 1 Ahí está, gracias Zeus Creo que después de Zeus Sigue en Sanity 2 Está en el espejo, ¿qué dices? Tantas veces que he jugado El Kill the Niel Games Que ya ni me cuesta Por eso Yo recién lo jugué una vez Y me traté de empezar a retar Sí El análisis Casi me sale de una de ¿Ves muerte Sever en Zeus? ¿Qué onda? ¿Ya me salió? ¿What? ¡Gin! ¡Ay! ¿Es en serio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No me paso Zeus Y es lo más fácil Del mundo Arre que no La zona más fácil Del mundo Es la de Niel Rapper 3 Insanity 2 Me salió de una Wow ¿El Insanity 2? Sí Pero si el Insanity 2 está después de Zeus Ah, digo Insanity No leo bien Ah, Klay amato chisto de mí Casi me salen Amo este juego Yo no Ya fue A ver Me está costando Insanity 2 Me está costando Insanity 2 Es demasiado fácil Es demasiado fácil Güey, ¿por qué me está costando Insanity 2? Ok Me está costando Insanity 2 Ahí está Estoy en la última sala de Insanity 2 Ahí está Butterfly no va Güey, Butterfly no va Este es el de... Es el de... Ahora que ni el Rapper 2 ya no me va a costar Supongo La sala que más me cuesta es este... Butterfly Nova Pero creo que... A ver, voy a intentar Voy a intentar agarrando otro pixel Y a ver si... Si ya no me cuesta Bueno, si es que llego al salto algún día Me cuesta por el último salto esta sala Pero creo que es por tener mal pixel A ver, voy a agarrar este... Vamos a tener el mismo stage ahora Pero toca atrás D Güey, ahora las alas... D-D Las alas no me están costando nada Así que esto es en modo pro Si es... Güey, estoy en... Estoy en modo pro y avaliste Si, ya lo sé Si me saliera el Jump Cancel Jump Cancel es para mí Debo de practicar más el Jump Cancel en el piso Porque me acostumbré más el DAL del aire Nunca practiqué mucho el del piso Por lo menos acá no se desbloquea No se bloquea Así que puedo ser full cancel Arre ¿Dónde vas? Color Me salió ya Esa sala te cosa Esa sala te cosa la primera vez Ya me salió Ya, eso es, ese está igual Eso está mao Suta mao Oye, Jump Cancel Güey, no me sale Jump Cancel Lo haría sin cancel Pero quiero hacer cancel Llevo 404 muertes Voy 527 Si no pasa el segundo salto ¿El segundo salto? Si, el segundo salto es ¿Qué tiene? Un paso de ese salto Ah, güey Antes también Ese estáplice en comp Ah, me iba a decir eso ¿Cómo? Porque siempre lo dices Ok Está G4 Cleared Creo que es el 4 O el 3 Es el... No, es el 3 Está G3 Cleared Vamos al 4 Bueno Loner Aunque tengo que en stage 5 Me voy a trabar Porque he visto un salto de tres espinas Ah, sí Entra y he tenido el trap Ok TEN 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 Me estoy muriendo Me escuchamos El tdp Me viene Me escuchamos Ok Ok A mi Loner Me cuesta un poco Y me salió, me salió, me salió, ya. Y el de Fighters. Todo esto me cortó un poco. A ver, voy a agarrar este pixel a ver si me sale mejor. Ya acá esto lo hice sin ti. Oh, me ha salido. What? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Vamos a canción. Wey, Loner no me sale. Tengo el pixel perfect. Tananana, 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 tananana. Con este pixel, este, no me salió, calidad de vida. Tananana, tananana, tananana. Que salabas? Seventials. Ah, el pixel que está a la derecha del save. Es el pixel perfecto. De hecho, el save. Con ese pixel, este, se pasa rápido el salto. Tananana, 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 tananana. Voy a llamar esta canción. Si no te murió. Si no. Ah, ya me salió. Ahora, ahora la, la tortura. Me detení porque, ya me salió. Me murió al final. O sea. No, no puse. Te murió al final del final. Ah, no me sale Luner. No me sale Luner. A ver. Bien. Netler. De nuevo. De nuevo. Je. Ya le tengo. Wey, no me sale Luner. Ya me morí de nuevo al final. No, pues. Empezamos. Wey, después de morirte como ocho mil veces al final. Ya morí dos nada más. Ya me morí de nuevo. No me sale Luner. Wey. Ya me morí de nuevo. Aprovecha que no me sale Luner. Ok. Pero ni siquiera hace nada más después de Needle Rapper. De Needle Rapper 2 sigue Needle Rapper. De Needle Rapper sigue Zeus. De Zeus sigue Insanity 2. De Insanity 2. Eh. No me acuerdo que sigue. Bueno, creo. Si, creo que si. Vamos. Vamos con el final. No me sale Luner. No me sale Luner. Kinderland y Killer de vos. Arre. No me sale Luner. Arre. Wey, es en serio. No me sale Luner. Condras. Ah, hijo de puta. Eh, espérame de nuevo al final. ¿Ves? Por burlón. A ti tal. No. No me sale. No me sale. Wey. No me sale. Wey. Cállate No Ya me sale Tinder De hecho el pixel perfect Si es el pixel que tu agarrabas El de la derecha del save Con ese pixel Me salió rápido Wey No me sale Loner Eres muy no Soy malo en los píxeles En los saltos que Que tienen 16 píxeles No se si me entiendes Si ya se No me sale wey No me sale wey No me sale What? What? Wey Que? Que? Wey Se buggeo What? Es enserio Wey Wey No es gracioso Se buggeo Ya Cagué Cagué listo Bien buggeaste como ahora Si así mismo lo buggeo Felicidades Tu es un campeón Hora de burlarme Es enserio Wey Que un buen trabajo Tx 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 Cagué Tx 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me hubiera ganado por otra ventaja Ahora yo aquí tengo la ventaja ¿Dónde vas? ¿BTCD? BAD Spy 4 Uy, se me trae el juego con la música ese es un doble diamon modificado si el doble diamon está más chico si yo lo vi un poco ¿cuál pixel agarraste wey en un loaner? loaner me agarre el de la... a ver... el de la derecha y lo digo ahora sí sin confundirme esto parece un salto de 3 tercino pero... necesito alejame un poco esta line debe estar por algo no voy a pasar de acá es un doble diamon diferente y king toma la ventaja de nuevo veanle spike 4 no voy en la sala siguiente de veanle spike 4 ok mobius trip ah que... wey me morí en el diagonal del agua si tuviera un salto más mejor candel a la verde no uses cancel no te va a salir puede ser cometado el pixel es el que está a la izquierda del save si no ese es lo que está todo todo no ese no weón el pixel literal el pixel que está a la izquierda del save no es que está solito no te enoje wey es que pa... no te enoje tú no me entiendes wey lo más gracioso es que ya se me cago el save dos veces y aún así a cada vez se está bien me cayo esto es difícil ya estoy hablando ¿no? todavia broma no dijiste que me cayera me cayo lo dijimos ¿no? no me entende está más que chon no me cayo sí no me cayó no me cayó no, no me cayó no te iba a decir nada igual aunque sí es fácil no me cayó no me cayó no me cayó no me cayó si voy en bruto faman y yo voy en 178 maldito ya perdí quien ya perdí si voy en el botón y es la última sala del cuarto stage no pasa en el segundo de segundo ok no pasa en segundo cuantas muertes cosas cuánto tiempo llevas de hoy pendiente la de la vaca hoy yo voy a una hora doce minutos o porque tanto 20 minutos pero a verdad de poste Pauble Tanto ¿Cuál es el pixel? A ver A ver, esperate, 3 invertido Casi Hasta el True Stage Hasta el True Stage No, mami, estás loco ¿Por qué toca? Alégrate Al menos tú no vas a tener que subir el video, Yoshi Sí Pero tú lo vas a poner adelante, ¿sí? Es... Ah, mejor corte el video Está G4 Cleares Gané Ah, no Black, tus canines Ahora voy a ver si me sale Ya hace el grabando Ya, cáncerla la grabación igual, ya perdiste Pero, ¿qué? Pero tú sabes que no estoy Jajaja Sí Sí Ostán, taran dan 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 Esto sea en el juego, ya todo se quisi de YouTube Casi me cable en serio O sea, no me estoy pasando como un doble Diamond normal O sea, me detengo en el primer Diamond Casi me está saliendo, me muero al final ¿Qué puto me borro lechón? Ok Güey, si no se me hubiera quedado el save, ¿cuánto a que yo ya estuviera en Gentle Needle? Bueno, desde hace 80.000 años Ah, ¿qué onda? Vamos, quiero pasarme un Brexit Keynes Chuf Bien, me salió Brexit Keynes Five Nights at Freddy's 3, confirme Me canse Salto horrible, salto horrible Voy a jugar I wanna kill the King de Lendipo Yay No, mentira Si, ya sabía que vas a decir eso Tu archivo ha sido enviado correctamente Tu archivo ha sido recibido Ya, me voy a abrir Espera, te no lo abras, no lo abras todavía el engine Lo voy a traer, ya me saco Pero no lo abras todavía Quiero ver como la ves Valga la redundancia Oh, ¿qué da estáis en Cuba? Esto es diferente Filtro Listo, Gentle Needle De aquí, ni en pedo paso Es un... Es un SGK con... Con corner abajo No, ese es el T3 Lo acabo de pasar, eso es Z El siguiente es Gentle Needle Donde hay un corner, luego un diagonal, luego un salto raro Luego un pedazo de agua Donde tienes que maniobrar Para entrar a un diagonal Y es rosa la room Es rosa Sí No, esto no voy a pasar Así que bueno, espero que les haya gustado El video Larguísimo Pero igual lo voy a cortar y va a durar como 30 minutos O 40, lo mínimo Pero bueno Adiós Despídete, Mauri Bye de bye Bye de bye